Dime qué pasó, que con el tiempo tu amor se desapareció Todo terminó, como una flor tu cariño se marchitó Dime qué pasó, porque de la noche a la mañana se nos fue la pasión Todo se acabó, de un ladrón como tú, escucharás tú Sigo buscando salir en el laberinto, tú me estás engañando, me lo dice el instinto No sé cuándo el tiempo nos hizo tan distinto, en vez de ir mejorando como en el vino tinto Hay pasiones amándonos, solamente veo discusiones y escándalos Pero dime cómo esto pasó, si queramos un solo cuerpo y una voz No sigamos mintiendo, será que la culpa fue de los dos Será que solo me toca perder, será que la vida me hizo un favor esta vez Será que es muy complicado el amor, o que no lo pudimos entender Será que la vida me hizo un favor esta vez Dilo baby girl Dime qué pasó, que con el tiempo tu amor se desapareció Todo terminó, como una flor tu cariño se marchitó Dime qué pasó, porque de la noche a la mañana se nos fue la pasión Todo se acabó, de un ladrón como tú, escucharás tú Yo te di todo el azul del cielo y tú al infierno me entregaste Hasta llegué a pensar que fui de un nuevo amanecer Me di cuenta que tan solo quiero anochecer Porque en mi corazón la sangre fría sin jugarlo a puñal de ater Aunque se robaron una parte de mi ser Esa mañana al lado se lo debo agradecer Será que la culpa fue de los dos Será que solo me toca perder Será que la vida me hizo un favor esta vez Será que es muy complicado el amor, o que no lo pudimos entender Será que la vida me hizo un favor esta vez Dilo baby girl Dime qué pasó, que con el tiempo tu amor se desapareció Todo terminó, como una flor tu cariño se marchitó Dime qué pasó, porque de la noche a la mañana se nos fue la pasión Todo se acabó, de un ladrón como tú, condenado La realidad es, que tomaremos rumbos diferentes Pero la verdad es otra Y en cada ruta, nos olvidan los recuerdos Las convenciones nos hacen libres Pero los recuerdos nos están Y ya están Arkham, igual nos de la NASA